Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Es lunes 18 de enero, por cierto, cumpleaños de mi hermana Miriam. Ya desde muy temprano está muy encomendada. Qué día tan especial. ¿Saben que estaba leyendo y escuchando las encuestas de que hoy las estadísticas nos dicen que este es uno de los días más tristes del año? Aunque yo difiero de esto, es difícil decir, pero yo estoy segura que todas nuestras radioescuchas están tan alegres, tan animosas como yo y como nuestra gran invitada del día de hoy. ¿Cómo está tu día? ¿Cómo amaneciste hoy, querida radioescucha? ¿Cómo te sientes? Lista para este inicio de semana, con todas las ganas del mundo. Todavía seguimos con todos esos sueños, objetivos, tantas cosas por cambiar y por cumplir. Y recuerda, yo siempre les digo que como en doble A, solo por hoy. Hoy, ¿qué te vas a proponer hacer? No decir groserías, no andar vestida de pants, en fin. Pero creo que uno de los mayores males en estos tiempos es el no tener tiempo para nada. No nos alcanza. No tengo tiempo para nada. Difícilmente tenemos una hora para nosotras mismas. Nos damos cuenta, a veces, al final de la semana, que nuestra vida es un caos. Que al final, a pesar de que trabajamos incensantemente, interminablemente, nos damos cuenta al final del día que quedaron muchas cosas pendientes. Y me pregunto yo, ¿eso es vida? Hola, qué gusto que nos acompañes. Tenemos una gran invitada, tenemos un gran tema, la importancia de organizarte. ¿Cómo podemos hacerlo? Nuestra experta nos va a dar, que es una gran consultora de imagen y psicóloga también, experta en imagen, en consultoría. Ella, siempre mirando la parte de la imagen desde la parte de la psicología, siempre preocupada en que no solamente nos limitemos en la parte externa, sino que vayamos al fondo de las cosas. Yo te invito a que nos sigas en el programa. Estamos en el www.radiomujer.com.mx, en Facebook, Mujer, el sexto sentido, en Twitter, arroba Radio Mujer, 1040, y que también te comuniques a nuestros teléfonos al 3192-1190 y al 3647-1883. Quiero agradecer a todas las radioescuchas que enviaron sus mensajes felicitando mi nuevo look. Estoy pelona y rubia. Bueno, pues si quieres verlo, si no lo has visto, puedes entrar a www.radiomujer.com.mx, o después con más calma lo puedes ver en YouTube, GDL, Radio Mujer. También tenemos a todas las personas, Austin Tejan, Mazatlán, todas las personas que nos están sintonizando. Aquellas personas que nos escuchan, porque el programa pasado tuvimos llamadas desde la ciudad de San Francisco, que nos estaban sintonizando. Quiero dar las gracias también, antes de iniciar el programa, a quienes hacen posible que se pueda llevar a cabo este programa, que a mí me parece fenomenal, porque es un programa de superación, Mundo Mujer, dedicado y hecho, y estructurado especialmente para aquella mujer que quiere ser mejor de lo que es. Tenemos a Toñito en los controles, nuestro ingeniero de audio, de sonido. Tenemos a mi productora también, a César en los teléfonos, a Jessy, y a todo el equipo también, a mi productora Donahí, por cierto, también, gracias Donahí Castro, y a César, que permite que no solamente nos escuche, sino también nos veas a través de nuestras redes. Yo te invito a que nos compartas, que nos compartas de verdad, cuáles han sido tus propósitos, cómo es que te estás organizando este año, y si nos pudieras dar algún tip que a ti te ha servido para cumplir esos cambios de hábitos, malos hábitos, o incrementar los buenos hábitos, en fin, compártenos, comuníquete con nosotros al 3192-1190 y al 3647-1883. Ahora, ¿crees que en realidad podemos ser personas ordenadas? ¿Crees, consideras que podemos ser organizadas? ¿Quién mejor que para hablar de este tema que nuestra experta, la señora, la licenciada en psicología y en consultoría, certificada a nivel internacional también, como consultora de imagen, y por supuesto, colega y gran amiga, la señora Ana Luisa López Velasco. Ana Luisa, qué gusto tenerte en el programa. Estoy feliz de estar aquí, ya tú estabas hablando de que este es un gran día, y esta es la gran oportunidad que tenemos para ser felices y pues para lograr todos nuestros objetivos y todos nuestros propósitos, que ya estamos casi a mediados de enero, y yo espero que todas nuestras radioescuchas sigan con esos grandes propósitos que se pusieron a principio de año. Y como personas, Ani, ¿qué tan importante es la organización en todos los aspectos de nuestra vida para sentirnos bien, para poder verdaderamente ser felices? Una persona desorganizada. Dicen, por ejemplo, los expertos, que si en la noche tu cuarto está desordenado, tu baño, tu clóset, o sea, tu escritorio, difícilmente puedes conciliar el sueño. ¿Será cierto, Ana Luisa? Claro, fíjate que sí es muy importante, porque ahorita que lo mencionas, ¿no? Claro, nosotros todos queremos ser felices, y una de las grandes, hay muchas cosas en la vida en las que no podemos controlar, ¿no? Cosas que pueden pasar, pero sí podemos controlar nuestra organización y nuestro tiempo. Todos tenemos la misma cantidad de horas en el día, de minutos, pero lo importante es cómo vas a organizar ese tiempo para tus prioridades, para tus actividades, y sobre todo eso, para que te sientas feliz. Porque sí, como tú decías, las personas que viven en un caos, que son desorganizados, aunque claro, hay personas que dicen que viven en un caos organizado, pero bueno, cada quien, ¿no? Sin embargo, sí, ¿por qué? Porque ese caos te quita energía, y muchas veces, ahorita vamos a ver en el programa, por ejemplo, el buscar algo que perdiste, algo que no dejaste en tu lugar de trabajo, y eso, pues eso te quita energía, ¿no? Y tiempo. El tiempo de buscarlo. Que a nadie nos sobra. Y que a nadie nos sobra, y la frustración de decir, ¿dónde dejé el papel, la pluma? Lo perdí, me lo tomaron, y se nos hace fácil. Pero todo eso, ¿qué hace? Que te lleva a ese estado, y ya tú mencionaste de la psicología, ese estado mental, psicológico, de frustración, que te puede impedir lograr tus objetivos. Muy bien. Ahora, ¿qué tan importante consideras tú? Yo, bueno, en mi caso muy particular, yo soy ordenada. Yo soy muy organizada, trato, aunque a veces el exceso de trabajo me hace que de pronto mi escritorio empiece a llenarse de papeles que no puedo tirar antes de supervisar, etcétera. Pero me he dado cuenta que, ¿qué tan importante es el darle un lugar a cada cosa? Fíjate que eso es una de las grandes cosas, ¿no? Y ahorita que decías de los papeles, yo sé, claro, que hay situaciones en el escritorio, en la casa, etcétera, que es difícil, pues, poner todo en su lugar, digamos, ¿no? Pero sí debemos de tratar de tener un lugar para todo. Y ahorita que mencionas, y vamos a ver un poquito más adelante en el programa, que cada papel, cuando lo tomemos, digamos, o cada cosa que tengamos, llegue hasta su destino final, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, en la casa tenemos algún traste sucio, o alguna ropa que no hemos colgado, y la dejamos a la mitad, ¿no? La dejamos a lo mejor encima de la cama, y pensamos, bueno, después la guardamos. Pero eso también quita tiempo, ¿por qué no en ese momento? Quizás decimos, es que me va a tomar más tiempo, entre comillas, porque sí, a lo mejor nos toma un minuto más, pero eso significa que ya vamos a estar ordenadas. Ahora, otra de las grandes cosas que yo les sugiero a las personas es priorizar y distribuir las actividades. Las dos palabras claves para la organización. Exactamente. Distribuir y priorizar. Exactamente. ¿Cómo sería distribuir, Ana Luisa? Distribuir es exactamente el tiempo que tú tienes, en qué actividades las vas a tener, ¿no? Como te decía, pues todos tenemos la misma cantidad de tiempo, pero en qué actividades vas a usar tu tiempo, ¿no? Y ahí es donde vamos a ver también cómo que tenemos que tener un plan maestro. Muy bien. ¿Qué te parece? Vamos a ir a un corte, a un bisturizazo, como diría nuestro amado doctor. Vamos a ir a un corte y en un momento estaremos regresando para que por favor nos compartas cómo podemos ser personas organizadas en todos los aspectos de nuestra vida y en todas las áreas de nuestra casa, como escritorio, closet, en fin, la distribución que le damos a las cosas en nuestro hogar, por pequeño que sea. Vamos a un corte, no te vayas. Quédate con nosotros. Estamos en este tu programa de Mundo Mujer en lunes de imagen, belleza, etiqueta y protocolo con Ceci Chalita. Una vez más estamos de regreso en este tu programa de Mundo Mujer en lunes 18 de enero del 2016. Estamos realmente todavía llenas de propósitos, de deseos, de inspiraciones. No perdamos la fe, no perdamos esa alegría y ese gusto de darnos la oportunidad de que podemos cambiar patrones viejos. Es el momento de darle oportunidad y por eso, qué mejor que hoy invité a una experta que nos va a decir cómo te puedes organizar. Y estamos hablando de la importancia de la organización. Hoy vemos cantidad de gente desorganizada y verdaderamente la desorganización es uno de los mayores males que estamos viviendo en este tiempo. A la gente que cuando te la encuentras y le preguntas cualquier cosa te dice es que no tengo tiempo y es que no tengo tiempo. A mí, por ejemplo, este es uno de mis propósitos del 2016. Jamás decirle a alguien no tengo tiempo. Una persona que no tiene tiempo es aquella que no tiene una buena agenda. Aquella que no está bien organizada, aquella que no sabe diferenciar entre lo urgente y lo importante. Entonces, tenemos que, y realmente dudo que una persona desorganizada pueda ser feliz. De ahí la importancia de aprender a saber cómo ser ordenadas, organizadas y saber que las palabras claves para lograrlo son dos, distribuir y priorizar todas las tareas que tenemos pendientes. Siempre tener un buen calendario a la mano, cuidarnos también, todo en organizarte también es aprender a comer sano y no comer chatarrero, saber descansar, darle tiempo al descanso. Hay gente que duerme muy poco, que no es capaz de regalarse en el día siquiera 10 minutos, ya no digamos para una siesta, simplemente para cerrar los ojos y que se lubriquen. También aprender a delegar. Hay gente que no delega. Es la que quiere hacer, es la estrellita de su trabajo, la estrellita de su casa. También aprender a delegar tareas es importante, enseñarle a la gente, depositarle nuestra confianza. En fin, todo esto para ser una persona organizada. Y bueno, tenemos a la señora Ana Luisa López Velasco, es licenciada en psicología y consultora certificada internacional de imagen, que nos viene a hablar de la importancia de la organización. Y nos dice que para esto, para poder lograr ser una persona organizada, toda, todo individuo debe de tener algo que se llama un plan maestro. ¿Y en qué consiste ese plan maestro, Ana? Bueno, el plan maestro es ese plan que nos permite organizarnos y ya tú mencionaste algunos de los aspectos que debe de tener ese plan, como el calendario, ¿no? A mí me sorprende que muchas veces le digo a la persona, oye, nos vamos a ver tal día y me dice, ay, pues no tengo idea qué va a pasar ese día, ¿no? En cambio, las personas organizadas inmediatamente sacan un calendario, una agenda, que puede ser una libreta, puede ser en tu celular o lo que sea. Y esas personas que dicen, permíteme, déjame ver que puedo. Y ahí tienen todas sus citas y todo. Entonces, claro que son las personas que te dicen, no tengo, no te dicen, no tengo tiempo, porque en ese momento puede ver. No es que no tenga tiempo, ya tiene programado previamente otra entrevista, otra actividad. Pero ya te puede decir, oye, no te puedo ver el martes a las 3 de la tarde, pero te puedo ver a las 5 de la tarde porque ya lo tengo abierto, ¿no? Entonces, ese es parte del plan maestro. Pero también en ese plan tienes que tener mucho cuidado y tener mucha idea de cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos. Y ahora que estamos empezando el año, pues ya espero que la mayoría de la gente ya tenga esos propósitos, pero más que propósitos, porque a veces yo siento que la palabra propósito es pues como que me gustaría, ¿no? En cambio, una meta o un objetivo es muy concreto y muy específico. Pueden ser metas cortas o largas. Exacto. Y eso, qué bueno que lo mencionas, porque podemos sí tener meta a largo plazo, decimos, ¿no? Pero para lograr esa meta a largo plazo, que puede ser, tardarse dos semanas, tres semanas, un mes o hasta el año completo, pero tenemos que tener objetivos que son los pasos que vamos a ir haciendo para lograr esa meta. Y ahí en ese plan maestro yo creo que es muy importante, a ver, ¿cuál es la meta que quiero lograr? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué quiero proyectar? ¿Y qué necesito para lograr esos objetivos? Y aquí yo te voy a decir, es muy importante en esto de la organización, porque yo he escuchado gente que me dice, tienen, por ejemplo, una meta de imagen, ¿no? Y esa meta de imagen es que quieren en este año proyectar la mejor imagen posible. Y cuando yo les pregunto, oye, ¿y cómo vas a hacer eso, no? Ay, pues no sé. Entonces, esa parte del plan maestro es decir, ok, yo quiero proyectar una imagen. Actualizada. Actualizada, pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Y ahí es donde en ese plan, esos son los objetivos. Incribirse en los cursos de la escuela de gran clase. Exacto, lo primero es eso, ¿no? Saber qué es lo que me hace falta. O donde quieras tú. Y probablemente lo primero que tengo que hacer es saber, lo que me falta es más conocimiento, lo que me falta es que alguien como tú, que sabe mucho de imagen, me guíe y me lleve a ese. Porque te digo, a veces tenemos esta idea de mi meta muy grande, pero ni siquiera sabemos cómo empezarlo. Y además hay que estar de acuerdo o hay que aceptar que no sabemos todo y que probablemente necesitemos de alguien que nos ayude para lograr nuestras metas y nuestros objetivos. Por ejemplo, si alguien quiere aprender a hablar inglés, muchísimas gracias. Ay, Dianita, preciosa, me trajo un café. Muchísimas gracias, ya me hizo el día con esa sonrisa y esa cara tan linda. De verdad, es un placer estar en Promomedios. No tiene ni idea la gente, el cariño, como toda la gente siempre te regala la mejor de sus sonrisas desde los vigilantes en la entrada. Gracias a todo ese equipo, de verdad. Y bueno, lo que decía, Ana Luisa, es quiero hacer cambios. Entonces, ¿dónde empiezo? Haciendo la llamada. Exacto. Preguntando costos. Exacto. Ver si el costo se adapta a mi economía y si no tengo que ahorrar o buscar una escuela o un, por ejemplo, quiero aprender a hablar inglés o buscar una escuela que sea accesible a mi economía. Exacto. Yo probablemente, por ejemplo, yo me recuerdo, ¿te acuerdas que yo necesitaba reforzar mi inglés? Iba de 7 a 8 y media, todos los días, o puede ser en la noche. Pero eso que estás diciendo es muy importante porque te digo, porque puedes decir, mi meta es hablar inglés, por ejemplo, o tener una mejor imagen, etcétera. Pero entonces, esta es una meta, digamos, a largo plazo y que a veces, el problema a veces de las personas que no están muy organizadas es que lo ven tan grande, lo ven tan fuera de sus posibilidades que no hace nada. Entonces, no, esta organización es precisamente con este plan maestro y ver esos objetivos. Y si tú haces paso a paso, es mucho más fácil. Por ejemplo, en la inglés, en la imagen, en ir al gimnasio, en lo que, cualquier de tus propósitos. O bajar de peso, ir con la nutrióloga. Exacto, quizá el primer paso, el primer paso es hacer la llamada, ¿no? Y eso, pues, no debe de tomar tanto tiempo y ese debe ser la prioridad de nuestro día, ¿no? Por ejemplo, puede ser, mi meta es lograr esto. Entonces, hoy lo primero que voy a hacer quizás es pasar 10, 15 minutos, no sé, buscando en dónde voy a... En las redes, en el teléfono, en el directorio. En las redes, en el internet, a preguntarle a alguna amiga. Y mi primer paso va a ser hacer la llamada. Eso también se llama lo de priorizar actividades y a dónde voy a invertir mi tiempo. Paso uno, paso dos, paso tres. Exacto. Y entonces ya hacer ese plan maestro en donde, claro, mi objetivo es a lo mejor en seis meses, pero tengo que ir paso a paso y eso ya es mi prioridad. Hoy, lo primero que tengo que hacer o el día de hoy es hacer la llamada o las llamadas para determinar en dónde voy a estudiar lo que yo quiero aprender, por ejemplo, ¿no? Ahora, el plan maestro también es importante porque en ese mismo de prioridades hay gente que está muy involucrada en lo que yo le llamo el activismo. Hacen muchas cosas, van de un lado para otro. Como tú dices, siempre dicen que no tienen tiempo y además dan esa impresión de desorganización, ¿no? Entonces, en ese plan maestro hay que tener un equilibrio en donde cuáles son mis actividades de trabajo, de familia, de descanso, etcétera, y no estar corriendo, como decimos, de un lado para otro sin saber exactamente hacia dónde vamos, ¿no? Claro. Hay un libro que a mí me encanta que es de Leo Babauta que se llama El poder de lo simple y él dice que la mejor forma de estar es siempre, de estar en el presente es esta, que hagamos una sola cosa a la vez, como bien no lo mencionas, que cuando estés comiendo no estés leyendo o revisando Whats, ni estés pensando en nuestras cosas, que ni estés planchando, ni estés solamente comas y disfrutes la comida. Vamos a ir a un corte, Ana, y ahorita en el regreso estaremos ahondando en cómo ser una persona organizada en todos los aspectos de tu vida. Quédate con nosotros, yo te invito a que nos escuches y nos compartas cómo tienes planeado organizar tu año y tus cambios para este 2016. En un momento regresamos. Muy una vez más estamos de regreso, este es tu programa de lunes de belleza, imagen, etiqueta de buenos modales, de cómo ser una mujer fina, educada, con clase, pero por supuesto guapa, verte este año mucho más delgada, mucho más estilizada, poder lograr todos esos objetivos. Y bueno, el tema de hoy es cómo ser una persona organizada para poder tener una imagen renovada, para poder cumplir. Sobre todo este programa está diseñado para que puedas cumplir todas esas metas, objetivos, sueños, en fin, hacer menos y conseguir más resultados. La idea es que hagas menos y consigas más resultados. Tenemos una cantidad innumerable de distracciones que vienen de cada rincón de esta vida moderna. Es casi increíble que podamos lograr completar alguna tarea que nos propongamos. Así que organizándonos de manera correcta nos va a enseñar cómo alinear nuestra vida, identificándonos con lo que es esencial y eliminando lo innecesario, liberando el desorden y permitiéndonos concentrarnos en alcanzar las metas que puedan ayudarnos a cambiar nuestra vida para vernos bien. Y el ser organizada en esta sesión, en este programa, con nuestra experta, nos está mostrando cómo podemos crear hábitos nuevos y productivos, cómo podemos incrementar nuestro nivel de eficiencia, cómo dividir las metas en tareas fáciles de cumplir, cómo debemos enfocarnos en unas pocas labores de preferencia y sobre todo que afinemos nuestra concentración. Si vas a comer, solo come. No estés con el WhatsApp porque inclusive o quieres planchar o quieres al mismo tiempo lavar el traste o al mismo tiempo quieres estar haciendo varias. No, solo come porque inclusive te puede, te puedes ensuciarse, te puede derramar y esto va a hacer que te entretengas. Pero tenemos que aprender a disfrutar el que si estoy comiendo, estoy disfrutando, saboreando lo que estoy comiendo. Cada cosa que hagas, concéntrate en ella. Deja de estar, como dice Cuau Tlearao, en el chalalá. Estás, estás en una conferencia, pero estás en el WhatsApp y estás fantaseando. No estás ahí, estás dejando de aprender. Cualquier cosa que hagas, ponle tu conciencia. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que tenemos que pensar. Y ahorita que tú dices, pues la hora cada vez nos damos cuenta de que hay que vivir en el aquí y en el ahora porque solamente tenemos el presente. Y entonces, para hacer eso, la manera más sencilla, entre comillas, por supuesto, es que cada actividad que decidas hacer en ese momento, la hagas con toda tu concentración. Y que no estés pensando, estás haciendo una cosa y aparte de que puedes estar, tu energía y tu mente puede estar en 20 lugares, que te quita esa concentración y te quita el estar aquí en el ahora porque también a veces estamos o en el futuro de lo que vamos a hacer o en el pasado de lo que no hicimos. Ahora, yo vuelvo a insistir en lo del plan maestro y en esas actividades y en esas tareas que las tienes que dividir en cuáles son las tareas importantes, las urgentes y las triviales. ¿Qué quiere decir? Las importantes son aquellas que son para tus objetivos, con lo que vas a lograr a esas metas y esos objetivos. Las urgentes aquí hay que tener cuidado porque muchas veces, claro, hay cosas que suceden, ¿no? Si de repente tú estás en tus objetivos o en tus metas y tu hijo está enfermo, pues claro, esa es una tarea urgente que en ese momento tienes que atender, ¿no? Pero también hay que tener ahí cuidado porque a veces nos vamos por las tareas urgentes porque no planeamos suficiente. Y tengo un ejemplo que me dio a una clienta hace poquito. Ella estaba preparando un platillo muy especial para su comida del domingo que iba a ir toda la familia y pues estaba muy contenta, ¿no? Y ya era muy organizada, ya había preparado todo. Sin embargo, de repente se dio cuenta que le faltaba uno de los ingredientes principales del platillo. Entonces, esa es la tarea urgente, ¿por qué? Porque tenía que ir y comprar lo que le hacía falta, ¿no? Porque no había organizado suficientemente bien y priorizado y hacer una lista, que es otra cosa que vamos a ver. La previsión. Sobre los ingredientes que tenía que hacer, ¿no? Y también hay que tener en cuenta esas actividades triviales, ¿no? Esas actividades que nos quitan mucho tiempo y que realmente pues no nos llevan a nada, ¿no? Por ejemplo, el WhatsApp te puede quitar horas y horas de vida, de productividad. Y lo que se te olvida es que el WhatsApp no te va ni dar de comer, ni te va a generar un sueldo, ni nada. O sea, podemos pasar en la computadora, en el WhatsApp, en el celular, horas de nuestra vida y eso hace que no logremos lo que nos proponemos. Exactamente. Por ejemplo, hay personas que pues, bueno, se pasan mucho tiempo simplemente reenviando videos y reenviando chistes, que bueno, claro, está bien, pero ¿cuánto tiempo te vas a pasar haciendo eso? Y lo tienes, ¿te sobra? Tú reenviándolos o haciendo esas cosas, ¿no? Exacto. Entonces, mucho cuidado con en dónde usamos nuestro tiempo. ¿Qué tan importante es el espacio físico para la organización, Ani? Importantísimo. Y esa es una de las cosas que quiero enfatizar, ¿no? Todos tenemos ciertas actividades y en espacio físico quiero hablar, pues, de tu casa, de tu oficina, de tu escritorio, de tu cocina. Clóset. Tu clóset, de ese espacio en donde tú pasas el tiempo y donde debe ser un lugar donde te ayude a lograr tus metas y tus objetivos, ¿no? Claro. Y ahí además tienes que tener todo lo necesario para lograr la actividad que estés haciendo, ¿no? Ya les decía un poco, ¿cuántas veces nos sentamos en el escritorio y, bueno, vamos a, prendemos a lo mejor la computadora o necesitamos escribir algo y o la computadora no tenemos el cable para conectarlo o simplemente necesitamos una pluma y no tenemos la pluma porque ya la dejamos quién sabe dónde, ¿no? Fíjate que yo, Ani, que te voy a compartir, yo creo que la mejor mente es la mejor pluma. Y además yo dejo post-its así pegados, por ejemplo, en mi escritorio con lo urgente, con lo más importante para que no se me olvide. Igual en mi clóset o, por ejemplo, a mi gente, ¿no?, maravillosa, les pongo un papelito y les dejo dicho ahí cuáles son los tres pendientes necesarios que faltan en la casa, ¿no? Así, o, por ejemplo, hacer la lista del menú para que, algunas personas vivimos lejos de alguna tienda cercana. Probablemente esté a dos, tres kilómetros alguna tienda de autoservicio. Entonces, si te faltó el limón, pues te faltó el limón. Y entonces dices, Dios mío, ir por el limón, entonces como que, ¿qué tan importante también es hacer listas de tareas pendientes? ¿Cómo desmenuzarlas? ¿Cómo podríamos hacer esto, Analia? Eso es muy importante porque también eso, muchas veces dices tú, es que no puedo lograr tal objetivo y a la hora que te sientas y haces la lista, ya decíamos al principio, ¿no?, de los pasos que tienes que tener para lograr tu objetivo. Y sí, muchas veces la mente es muy, muy sabia y nos acordamos y decimos, no, 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 no tengo que anotarlo, me acuerdo, pero a veces se nos olvida. Y también ahorita que decías de la gente que te ayuda, también es muy importante porque muchas veces nosotros hablamos, pensamos y decimos y pensamos que explicamos muy bien lo que queremos que la otra persona nos haga, ya sea nuestra asistente en el trabajo o en la casa, a veces hasta los hijos, ¿no?, oye, pues alza tu cuarto, por ejemplo, ¿no?, pero si lo dejamos anotado en una lista, va a ser más fácil que la persona haga lo que estamos pidiendo. Y nosotros mismos, ¿no?, cuántas veces hay ciertas cosas que, aunque a veces las hacemos casi automáticamente, pero algo se nos pasa. Una vez que tú tienes una lista de todos los pasos que tienes que lograr, te ayuda muchísimo, ¿no? Sobre todo también a veces cuando tenemos, y ahorita que estamos tratando de organizarnos, quizá alguien se está pensando, no, pero es que yo tengo una cantidad, por ejemplo, de papeles, ¿no?, que tengo en mi escritorio papeles de los últimos seis meses, ¿no?, y decimos. Yo ya limpié mi acordeón, tiré todo, qué barbaridad, tenía papeles de hace 20 años, qué barbaridad, tiré todo, hasta el acordeón ya estaba roto y compré uno nuevo. Exacto, exacto. Y puse solamente lo importante, de verdad, una mala planificación también de nuestra agenda, tanto en lo profesional como en lo personal, afecta negativamente. Yo, en lo particular, por ejemplo, mi agenda es muy compleja, y Lorena, mi querida Lore, mi asistente, y Andrea, bueno, que manejan mi agenda. Yo jamás le digo un no, un si a nadie, sin antes. Es más, a la gente le digo, llama a la escuela y pregunte, y con muchísimo gusto. A todo mundo, si se puedo atender, para mí es un placer, pero siempre con agenda. Y jamás digo, no tengo tiempo, esa palabra la hice, la desaparecí de mi vocabulario, porque si tienes una buena agenda, tienes tiempo para todo. Vamos a ir a un corte, ¿qué te parece, maestra? Muy bien, muy bien. Ana Luisa, yo te invito a que te quedes con nosotros y nos compartas cómo te organizas tú, qué cambios importantes has decidido hacer. Yo, regresando, te voy a compartir los cambios que me propuse, mis metas cortas y mis metas a largo plazo, remotas, para este año. Ojalá que a ti también te puedan funcionar. Quédate con nosotros, no te vayas. Yo soy Ceci Chalita y estamos el lunes de belleza. Una vez más estamos de regreso en este tu programa del lunes de imagen, belleza, etiqueta y protocolo. Pero sobre todo de proyectarte como una mujer con una imagen renovada y actualizada. De qué mejor que iniciar este 2016, aprendiendo a organizarte para poder lograr ese cambio de imagen, por ejemplo, o todas esas, verte más delgada, aprender un idioma nuevo, cómo lograr tener una imagen. Si lo quieres hacer por tu cuenta, es muy difícil. Simplemente es buscar los medios, las personas, etc. Tenemos varias llamadas y hay una llamada preguntando, felicitándote, que le parece excelente todos los consejos que nos estás compartiendo, Ana Luisa. Y que, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden ir contigo para que les asesores? Mira, yo estoy en la escuela de gran clase de Ceci Chalita y se pueden comunicar a los teléfonos al 3641-8575 y 3641-7335. Y vamos a compartirles, bueno, pues déjenme decirles que vamos a tener un taller de cómo manejar de manera correcta tus emociones. Es un taller de una sola sesión. Será el jueves 18 de febrero de 9 y media, 2 y media de la tarde. Y bueno, es que muchas veces, ahorita nos lo explicaría, cómo esas emociones son las que no nos permiten lograr nuestras metas, lograr nuestros objetivos, hacer cambios importantes en nuestra vida. Yo te invito y si eres radioescucha de Mundo Mujer, por supuesto, o de Radio Mujer, va a haber un descuento especial para todas nuestras radioescuchas. Fíjate que qué bueno que lo mencionas, porque precisamente una de las cosas más importantes para la organización, ya hablamos de las actividades, ya hablamos del tiempo, ya hablamos de las metas, pero lo más importante son nuestras emociones. Y por eso, con este curso que estamos promocionando, es cómo manejar y cómo controlar tus emociones para que te ayuden a lograr las metas y los objetivos que tú pones en tu vida, ¿no? Y yo ahí siempre empiezo con esto que digo, ¿qué es lo que mueve al mundo y qué es lo que nos mueve? Y mucha gente dice, no, pues que es la economía, pues que es las relaciones, que es etcétera. Pero al final, lo que mueve al mundo y lo que mueve a nosotros son las emociones. Entonces, si tú quieres organizarte, una de las primeras cosas que hay que organizar y que hay que aprender a manejar son tus emociones. Bueno, pues yo te invito a que no te pierdas este maravilloso taller de cómo manejar de manera correcta tus emociones, impartido por la licenciada Ana Luisa López Velasco, experta con maestría también, certificada a nivel internacional en el área de la imagen. Pero antes de cerrar el programa, me gustaría, Ana Luisa, que nos hablaras un poquito de esos puntos donde podemos empezar a marcarnos los objetivos, como el dar prioridad a aquello que en realidad es urgente y que no puede esperar, cómo organizarnos en el trabajo con conciencia, usar el ahora necesito que no me moleste nadie, hacer las tareas una a una, ser honesta con nosotros mismas y darnos cuenta de qué queremos y qué no queremos hacer, desterrar el horror vacu y de tu agenda. ¿Qué es eso, Ana Luisa? Eso es lo que no, pueden ser dos cosas, una que no hay tiempo para nada y otro, y ya lo hemos mencionado mucho, yo creo que, y quiero volver a insistir en eso de tener tu agenda. O sea, tenemos que también en nuestra agenda dejar tiempo para no hacer nada. Exacto. Ay, qué emoción. También eso, porque como decíamos, tienes que priorizar, ¿no? Y tienes que ver qué es lo importante y qué es lo urgente. Y una de las cosas es cuidarte a ti misma y no dejo de insistir. Por eso yo insisto en que hay que cuidar tus emociones y cuidarte a ti mismo, porque hay mucha gente que me dice, es que no tengo tiempo para nada, están cansadas, están frustradas, están hasta infelices, y es por eso, porque les faltan esas priorizaciones de las actividades, de sus tiempos, de sus cosas. Otra cosa que es muy importante es decir, no quiero hacer esto, y eso también está relacionado con las emociones. Y se vale, porque muchas veces estamos con esa culpa de que tengo que estar siempre haciendo cosas, siempre siendo productiva, siempre. Pero eso hace que sí, que seas productiva, pero también necesitas esos tiempos de no hacer nada. Y esos tiempos de decirle a la gente de tu alrededor, no quiero hacer esto. A veces decimos, es que no puedo porque no tengo tiempo. Pero realmente, yo desde el punto de vista de la psicología me he dado cuenta, no es tanto que no puedas, sino que no quieres. Y también es válido, es válido decir, yo no quiero usar mi tiempo para estas actividades que a lo mejor no me dan, no me llevan a lograr mis objetivos, que es lo que yo estoy buscando, ¿no? Así es, yo estoy segura que al principio nos costará un poco de trabajo, pero luego con el tiempo veremos que solamente a través de organizarnos, de tener metas claras, de tener una excelente agenda, pero sobre todo tener la voluntad. Exacto, para aprovechar el tiempo. Podremos avanzar y aprovechar realmente nuestro día, nuestra semana, nuestro mes. Y veremos, luego hay gente que quiere lograr todo de golpe, ya quiere mañana, no. Por ejemplo, el taller de imagen donde yo hago ese, donde me enfoco a hacer cambio de imagen. Me llega una persona y quiero que salga otra, respetando su esencia. Pero yo la veo y digo, qué horror de cabello, qué horror de maquillaje, qué vestimenta tan espantosa. O sea, yo la veo y digo, Dios mío, mi reto es convencerla a que haga cambios. Y no pueden ser de golpe. Imagínate, hay gente que quiere que en un día la cambie. No. En el taller de imagen son 10 sesiones, una vez por semana, de 40 horas, donde poco a poco la voy llevando de la mano. Bueno, tú también, que das clases también. Vamos llevando de la mano, convenciéndola porque tiene que cuidar su postura, porque tiene que caminar bien, porque tiene que cuidar su guarda ropa. Hacer cambio importante, desechar ropa que ya no te funciona, o que te equivocaste y que no te hace ver más guapa. Claro, claro. Ni siquiera habla tu estilo. No tienes idea, el viernes estaba trabajando con una mujer maravillosa. Ella es una mujer que tiene un puesto muy alto, una mujer muy importante que se puso en mis manos. Y me llevó tres prendas que nunca, o sea, que compró y nunca se puso. Pero me impactó porque yo fui, a cada prenda le fui preguntando en qué te equivocaste. Claro. Como ya había tomado el curso de guarda ropa, donde le fui explicando en qué se basa. Entonces, ella solita me dijo, me equivoqué en esto, correcto. Y en este, ¿en qué te equivocaste? En esto y en esto. Entonces, no vuelvas a repetir esos errores. Entonces, nada me lleva al error más que la falta de conocimiento. Una vez que tú tienes el conocimiento, entonces difícilmente te podrás equivocar. Pero si yo quiero hablar inglés, yo tengo que primero proponérmelo. Hacer ese esfuerzo. Probablemente te tengas que levantar una hora más temprano. Todo requiere esfuerzo. Todos esos objetivos porque necesita un poco de esfuerzo y un poco de voluntad. No es que somos flojonas, ¿sí? Entonces, yo creo que el éxito se logra no solo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de perseverancia, de disciplina, de método, de organización. ¿No es así? Claro. Y además te digo, sí toma, a veces toma ese esfuerzo. Pero también pensemos en esos objetivos y esas metas que vamos a lograr. Porque yo creo que todas las personas queremos ser mejores personas. Y a veces no sabemos cómo. Pero hay que hacerlo. Hay que priorizar. Hay que ver cuáles son las actividades. No podemos lograr muchos de los cambios o de los propósitos que tenemos de un día para otro. ¿Por qué? Porque tenemos hábitos que han estado con nosotros mucho tiempo. Y estas son cosas que a lo mejor queremos cambiar. A lo mejor durante muchos años no hemos sido muy organizadas y ahora queremos organizarnos. Y también eso a veces nos da frustración porque queremos resultados inmediatos. Yo digo que vivimos en la época de la inmediatez. Qué terror, ¿verdad? Y todo lo queremos inmediato. Porque todo te lo da la tecnología inmediatamente. Claro, claro. Y queremos que todo es así. Pero los cambios es como las emociones, ¿no? Si tú tienes un programa, una manera de tener tus emociones, pues sí es un poquito difícil cambiarlas. Pero ¿cuál es el objetivo? Vas a ser una persona mucho más feliz. Vas a poder controlar tus emociones. Vas a saber que no hay emociones positivas. ¿Te vas a sentir orgullosa de ti misma? Por supuesto que no hay emociones positivas ni negativas, sino simplemente que vas a hacer con esas emociones que te llevan. Y te vas a sentir mucho mejor tú misma y la gente de tu alrededor. Pero bueno, sí, claro que hay que hacer un esfuerzo y hay que cambiar hábitos. Y eso a veces nos cuesta un poco de trabajo, pero todo se puede hacer. También yo creo que al fijar límites y metas podemos sacar el mayor provecho de los recursos con los que ya contamos. Por supuesto. Y finalmente también algo que podemos lograr siendo organizadas. Vamos a trabajar menos, más inteligentemente y concentrarnos en vivir la vida que merecemos. Claro, acuérdate que en el aquí y en el ahora, y yo creo que aquí estamos para disfrutar, para ser felices, para ser felices a los de nuestro alrededor y para dejar una huella. Claro, y que se pregunte en nuestras radio escuchas, ¿estás feliz con lo que eres, con lo que has logrado? ¿O puedes lograr más? ¿O puedes darte una mejor calidad de vida siendo organizada y vas a tener más tiempo para ti? Por supuesto. Nosotros nos vamos a ir. Ana Luisa, no sin antes agradecerte infinitamente el que hayas venido a compartir toda tu sabiedad, todos tus conocimientos con nuestras radio escuchas. Además, hacer públicamente mi enorme cariño y admiración que te tengo. Gracias por ser mi colega y amiga en todo momento. Gracias por la invitación. A todas nuestras radio escuchas, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Es importante que el día empieza cuando uno lo comienza, no es mañana, no es la semana que entra, es hoy, en este momento. Así decía mi padre, el día empieza cuando uno lo comienza. Que te decidas qué vas a quitar, qué no te deja, qué no te aporta y qué sí. Yo te invito a que verdaderamente hagas una lista de esas cosas que quieres lograr y que te propongas esas metas, ya sea corto o largo plazo y que también, sobre todo, que todo esto te genere una mejor calidad de vida. Yo soy Ceci Chalita y me despido desde tu programa de Mundo Mujer en lunes de imagen, belleza, etiqueta y protocolo. Y recuerda que no hay mujeres feas, solamente mujeres que no se saben arreglar.